La primera emergencia en inmediaciones de la Catedral Basílica de Santa Rosa de Osos, norte de Antioqueño, se registró hace cinco años cuando el movimiento en masa afectó parte de la vía de acceso. Si bien la alerta fue generada en su momento, el párroco asegura que hasta ahora no ha sido intervenido, lo que preocupa debido a la llegada de la segunda temporada de lluvia hacia un nuevo evento que se presentó hace pocos días. Esta vía no solo comunica a las veredas cercanas con el templo parroquial, sino a varios municipios aledaños como San Pedro de los Milagros y Belmira, además de varios barrios del municipio de Santa Rosa de Osos. Esta es una vía de mucha gente y que puede que además, si se viene del peligro con la basílica, están corriendo peligro los menores de edad y todos los carros que por aquí están. El llamado de la comunidad parroquial es para que de manera urgente se declare una urgencia manifiesta que permita atender la situación y recuperar el templo parroquial antes de que pueda ocurrir una catástrofe.